¿Qué tal amigos de La Magia Azul? También los amigos de Red Ball que se incorporan a nuestro Facebook Live. Hoy día viernes, bastante frío en la capital. 10 de julio vamos a conversar con un histórico de Universidad de Chile. Él llegó en 1994 a la U. Justamente ese año el cuadro azul pudo revertir 25 años sin vueltas olímpicas y fue el hombre que marcó el penal ante Cogresal. O sea, no requiere más que más presentación. Don Patricio Mardones, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, Písto, ¿cómo estamos? Bien, bien, aquí estamos cuidándonos dentro de todos estos meses que hemos estado ahí en pandemia y bueno, tratando de que las cosas funcionen lo mejor posible. La gente no lo sabe, pero en el libro que escribí junto a Lucho Burrí, lo ayudé yo a él, la persona que tenía mejor memoria para acordarse de esa época fuiste tú. Así que vamos a aprovecharte y vamos a conversar sobre esta linda temporada, esa la de 1994. Yo sé que te han preguntado hasta el cansancio cómo llegaste, estabas en O'Higgins, Pellegrini te ayudó a tomar esa decisión, pero más que eso, cuando tú llegas a la U, ¿qué tuvo esa U-94 que no tuvo ni la U-92 ni la U-93, que fueron equipos dirigidos por Arturo Solá también, que llegaron a liguillas de Copa Libertadores, pero no pudieron salir campeón? ¿Qué tuvo ese equipo de 94 diferente a los anteriores? Bueno, yo creo que tuvo una de las cosas más importantes, que fue tener, no es que los equipos anteriores no hayan tenido muy claro el objetivo, sino que ya habían tenido un proceso de trabajo, en los cuales habían conformado un plantel bastante equilibrado, pero a lo mejor en ciertas posiciones necesitaban otro tipo de jugadores, y además tuvimos la suerte de que explotaron jugadores jóvenes de real nivel, digamos, el caso de Marcelo Sala, de Esteban Valencia, la consolidación de Cristian Castañeda, y los que venían ya apuntalando ese plantel, lógicamente se sintieron mucho más fortalecidos, y lógicamente un grupo de muy buenas personas y de muy buenos jugadores, porque tú puedes tener un grupo de muy buenas personas, pero necesitas siempre calidad para poder sostenerlo durante un año, porque antes los campeonatos duraban un año, por lo tanto, yo recuerdo haber llegado al SAUSAL, y la primera reunión que tuvimos en el SAUSAL en la cancha, un poco yo les comenté a ellos, a todo el grupo, lo que uno ve desde afuera cuando enfrenta a la U, lo que uno siente cuando le tocaba ir a jugar al Estadio Nacional, y por eso yo estaba muy convencido de la decisión que había tomado de haber ido a la U, es que ese año iba a ser muy bueno, porque conocía primero gran parte de los jugadores, lo había enfrentado, y también venían esos jugadores explotando de gran nivel, así que se juntó todo ese, y la suerte que tienen que tener también, porque eso en el fútbol es fundamental. Claro, en la memoria colectiva de los azules, ese equipo, uno lo dice de memoria, Vargas, Castañeda, Delgado Fuentes, llevar a Mardone Murri, Arede Valencia, Sala y el Bombero. Sí. Cuesta que, o cuesta hoy en día, por ejemplo, que un equipo juegue casi todos los partidos, y la gente los memorice tan fácilmente. ¿Ustedes también sentían eso, es decir, que se conocían mucho ya, después de un año jugar junto? Mira, yo creo que una de las cosas que yo más valoro de los entrenadores, que me tocó en mi carrera tener, es cuando son capaces de poder tener un plantel de 22, 23 jugadores, y que sean competitivos, y que ellos le den la importancia al plantel de jugadores. Y yo creo, si bien es cierto tu nombre, la alineación que jugó gran parte de ese campeonato, pero para estar en esa alineación, y estar en la situación de ese fin de semana, había que estar muy bien. Y te cuento, las prácticas del día jueves, eran como, eran como partidos del día domingo, uno a uno, dos a dos, digamos, eran muy, muy equiparadas, porque el equipo, y los jugadores, sintieron el mensaje de Arturio, y lógicamente después cuando asume Jorge también, de que había que ganarse el puesto, y lógicamente eso hacía que el equipo fuera muy competitivo, y cuando uno salía, entraba otro jugador que estaba bien, y eso fue fundamental para poder mantener esa campaña frente a equipos muy buenos, uno siempre dice la católica, pero jugar contra la Unión, o ir a jugar a provincia, era muy difícil, era difícil rescatar puntos, entonces la virtud que tuvieron los entrenadores, en este caso Arturo cuando comenzó, y Jorge después cuando continuó su trabajo, era hacer un equipo competitivo, y que los jugadores entendieran, de que tenían toda la posibilidad de jugar, y no ese mensaje, no todos aquí, todos pueden jugar, sino que los compañeros, todos nos creíamos, que estábamos en condiciones de ser titulares. Pato, ¿en qué momento tú dijiste, al ver a Marcelo Sala, dijiste, chuta este cabro, no, este cabro va a llegar lejos? ¿Sabes cuándo? Lo que yo lo veía entrenar, y cuando tenía los duelos con Rogelio, Rogelio ya con mucho más años, con ya un nombre, pero Marcelo era atrevido, respetuoso, pero muy atrevido para jugar, y él se jugaba, en cada pelota se jugaba su opción, de ser parte de ese equipo, entonces, y lógicamente con las condiciones técnicas que tenía, pero a mí me llamó mucho la atención, su personalidad, la forma de entrenar, él no regalaba nada, y lógicamente eso, yo sabía que lo iba a llevar, si lo mantenía, lo iba a llevar al nivel que llegó, digamos, Marcelo, Marcelo de lunes a domingo, toda la semana, entrenado de la misma manera, digamos, y es difícil realmente que los chicos jóvenes, puedan mantener esa, esa rigurosidad para entrenamiento, que para mí es lo fundamental, para llegar a niveles de alta exigencia, es ser capaz, no de jugar un año bien, ni una semana, entrenar bien, ni un mes, ni dos meses, sino que poder mantener durante los años, esa capacidad de, de cada día mejorar, y Marcelo lo demostraba cada semana, cada semana era, era impresionante, y además, que tenía, algo que es muy escaso, que era hacer gole, claro, claro, te iba a hacer una consulta, yo, yo sin conocerte, en ese momento, de estar dándose 15 años atrás, una vez te vi en la calle, te saludé, te di las gracias, así como yo, cuántos hinchas, de la U, te paran, y todavía se acuerdan, de lo que ocurrió en El Salvador, Mira, una de las cosas, que más yo me siento, notificado, es el hecho de que, el reconocimiento, primero por la persona, y lógicamente, por lo que yo entregué en la U, es como si yo me hubiese retirado ayer, en realidad, es algo que, que lo disfruto mucho, me siento muy, muy bien con eso, porque en el fondo, la gente, la U, una de las cosas que más tiene, es que te lo dice las cosas, no se las guarda, si va en la calle, te dice, oiga, yo estuve ese día, yo acompañé a mi hijo, lo que, bueno, no, no acompañé a mi hijo, sino que, yo acompañé a mi papá, a El Salvador, tuvimos tres días, dos días, un día, viajando, y es una de las cosas, más gratificantes, que he tenido en mi carrera, digamos, es sentir, el respeto de la gente, por lo que uno, realizó, yo tuve tres años en la U, en los cuales, creo haber entregado, lo mejor de mí, y lógicamente, con resultados, en los deportivos, que son fundamentales, para que uno, le vaya bien, digamos, si a lo mejor, hubiese estado en el 94, y no hubiese pasado nada, hubiese sido más, pero bueno, estuve tocado por la varita, como para que, para que tuviéramos, tuviéramos un año extraordinario, el 95 igual, y el 96 a punto, de estar a una final de uno, para libertadores, entonces, pero a mí, yo me quedo mucho, con lo del 94, por lo que significó, para la gente, que yo siempre lo digo, para nosotros, como jugadores, que, que estuvimos, en un año, de una campaña, estresante, por la competencia, porque teníamos, muy buen equipo, al frente, y, y, lógicamente, por a la larga, haber obtenido, el campeonato, que, después de 25 años, que, que, uno mira videos, hoy en día, de, de la gente, de lo que se vivió, y, uno cuando está en la cancha, cuando uno entrena, si bien es cierto, lo disfruta, pero no está, no está en la, en el, en el hincha, digamos, y, y realmente fue algo, pero, maravilloso. Claro, de hecho, la gente, se olvida que, tú eres formado en Católica, que es uno de los grandes rivales de la U, y eso es como que, como que, realmente a nadie le importa, en relación a todo lo que tú le entregaste, a la U, también es una situación rara, más sobre en este último tiempo, donde se ha criticado, tanto la llegada de jugadores, que han pasado por los, clásicos rivales, y que de alguna forma, eh, han tenido que cargar con esa mochila, y, y también, hasta el rendimiento de ellos, le ha afectado. Es que yo creo, Christopher, que yo creo que los mensajes, cuando uno llega a un club, tienen que ser muy claros. Yo me había ido de la Católica, yo me formé en la Católica, y agradezco, porque tuve una muy buena formación. Yo me fui el año 88 de la Católica, me fui a San Galen, tres años y medio, casi cuatro, eh, en lo cual no tuve ninguna relación, después con el club, porque, lógicamente, uno sale del club. después llego a O'Higgins, me encuentro con compañeros, con Juvenal, con Rubén Espinosa, y con un plantel muy competitivo de O'Higgins, y me encuentro con Manuel Peregrini. Yo venía allá, venía en otra, en el sentido de que quería, venía mucho más maduro, y tenía muy claro lo que yo quería. Y me encuentro con un entrenador, extraordinario, Peregrini, para mí, muy buen entrenador, que me alarga mi carrera, en cuanto a, a lograr objetivos. Entonces, eh, yo siempre lo digo, uno no, mira, y quiero que se interprete bien, no es que, hoy en día los chicos lo hagan, pero, el hecho de besar una camiseta, eh, no te da el hecho de, de, de que tú es, eh, quieras tanto a ese club. Yo creo que lo primero que tú tienes que hacer, cuando llegas a un club como la U, es, entregarte, ser profesional, y dar lo mejor de ti. Y, y yo, yo, yo creo que eso fuera, era mi, mi, mi meta, y con el correr del tiempo, eh, uno sabía que eso a la larga la gente lo, lo sabe valorar. Yo, y yo no, nunca me voy a olvidar del primer partido que juego en el Nacional contra Peñarol, donde hay una jugada puntual, donde me tiro al piso, gano la pelota, tiro un centro, casi un gol. Eh, ya había vivido la pretemporada en Serena, pero ya no, no, yo no había jugado por la U hasta el momento. Y, y ahí inmediatamente vino, vino ese, ese, esa relación, hincha de la U con, conmigo. Y yo siempre se lo digo a los chicos que llegan a la U, a los jóvenes que, que hoy día están en decisiones menores, que la U, si bien es cierto, te entrega mucho, el hincha, pero también es exigente. Y, y, y tú entras o no entras en el ADN del hincha de la U. Y yo tuve la fortuna de, de entrar en ese ADN, pero no porque yo decía que no, que, que rico la U, que bonito, sino porque, primero me, 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 me preocupé de, de entregarme por entero en los partidos, en los entrenamientos, y yo sabía que las cosas iban a funcionar bien. Por eso, tomé la decisión de, de, de ir a la U, yo tenía un muy buen contrato en los, en los, en los Higgins. Y, y a lo mejor, ahora mucha gente no lo sabe, pero yo, cuando yo fui niquito en los Higgins, y yo me vengo a Santiago, estuve un mes, sin conversar con nadie en la U. Tres semanas, casi un mes. Y, y, y estaba sin nada. Entonces, imagínate las ganas que tenía de, de, de desafío, que perfectamente, a lo mejor, no es, no es, no es, como diciendo, ya estoy seguro en la U, pero pasó, pasaron semanas que nadie, yo no conversé con nadie en la U. Hasta que me encuentro en el estadio con Manuel, me dice, oiga, pero está listo en la U, pero no he conversado con nadie. Y, bueno, ahí me llama la gente de la U, un poco por, por, para conversar y, y ver mi situación. Y yo firmé un contrato por un año. Imagínate, ya con treinta y un años, treinta, treinta y un años, firmé un contrato por un año. Imagínate la fe que tenía, de que podíamos hacer un gran año. Y esto, y de hecho, eso se lo, se lo digo yo en la primera conversación que tengo con los, con mis compañeros, en el SAUSAR, ahí al lado de una, de una seque que había debajo de los árboles, donde yo un poco les, les digo que, lo que yo sentía en ese momento, en la intimidad del grupo, de la felicidad que tenía de llegar a un equipo, que para mí era, 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 era inmenso. Yo, yo lo había tenido, como tú decías, yo era, había jugado clásico en Chalabú, pero cuando entraba por el lado norte, veía, el lado azul lleno, y cada vez que decían el nombre, ¿tú cachai lo que te decías? Sí, te mandaba un saludo. Entonces, eso es rico, y sobre todo por mi forma de jugar también, me sentí inmediatamente identificado con lo que quería Arturo, y me sentí identificado también con los compañeros, la relación, el grupo que había, de una mezcla de experiencias, de buenos jugadores, buenas personas, y producto de eso se, se armó ese, ese plantel, y pudimos, eh, mantener, digamos, un nivel competitivo durante tres años, porque, un año pasamos al 94, fuimos campeones, pero en 95 volvimos a ser campeones, y en 96 con retoques, con cambios de entrenador, pero se mantuvo esa, esa mística de grupo. Lógicamente, esas cosas no son eternas, entonces, y después vienen los cambios lógicos, nomás, de desgaste, de tiempo, de jugadores, de rendimiento y todo, pero, pero muy, muy, muy contento de haber participado, de haber estado con ese grupo, esos, esos tres años. Pero el 94, para mí, es, es algo que, que el año pasado, cuando nos juntamos, almorzar, gran parte del plantel, lo disfrutamos, porque lo vivimos, nos recordamos de tantas cosas, de, de momentos complicados, complicados, de discusiones, y todo eso, que, que, que lo que es un equipo fútbol, pasa en las ligas, pasa en los fútbol amater, imagínate lo profesional, cuando hay, hay que cada domingo dar un examen, y ganar, si eso, para eso estamos, imagínate que, que nosotros jugábamos, siempre los domingos, a las cuatro de la tarde, en el Nacional, y la Católica jugaba, todos los sábados, a las ocho, y sabíamos que la Católica ganaba, y los dos días, llegábamos al Nacional, con la única, la única misión era, era sumar, sumar de dos puntos, entonces, no, no, pero era un equipo muy potente, en todo, en todo sentido. Pato, yo lo he conversado, con algunos compañeros tuyos, en relación a que, ese equipo de la U, fue bastante maduro, porque cargaban, con ese peso, de no haber salido campeón, hace 25 años, y, desde el año 80, que no se tenía una campaña, para salir campeón, digamos, y lo llevaron bastante bien, durante el proceso, sin embargo, ante Cobresal, es como que, como que en ese momento, sí sintieron, la responsabilidad, de sacar campeón a la U, después de 25 años, ¿también lo viviste igual? Los fantasmas, sí, ¿sabes lo que pasa, Cristóbal? Mira, es que, eso no, nos pasó, no, no de temor, ni de, a ver, como hablando, en buen chileno, como que, no echar el cagazo, para nada, sino que, sino que, era tal, era tal, las ganas de obtener eso, que de repente, tú te pasas ahí en revolución, y nos pasó, el partido, fíjate, y en lo personal, yo, 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 esto lo voy a comentar ahora, mira, un clásico, con el partido que ganamos 1-0, el Nacional, era tal, la, la adrenalina que uno tiene, de, de, de saber que, lo que nos jugábamos ese partido, que, en, me refiero al clásico, y que uno, de repente, está en otra, y te pasas de revoluciones, sentíamos que había 75.000 personas, en el estadio nacional, que sabíamos que teníamos que ganar, entonces, llego, voy por el túnel, y, y, y como, y salgo a la cancha, y como que de repente, tengo, tenía las piernas, como que me, me flaqueaban un poco, pero no era, no era de, 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 de miedo, sino que era, tantas las ganas que uno tiene, y no sé si te ha pasado, o a los hinchas que nos están escuchando, de, de que pasa eso, de que de repente uno se pasa, pero me, me bastaron 5 minutos, cuando empezó el partido, mira, dije, yo a la primera pelota, tengo que ganar esta pelota, para, para reaccionar, y, y me acuerdo que, voy con todo, gano la pelota, y, y ahí como que uno, aparece, bueno, en El Salvador, nosotros habíamos llegado, el sábado, tú, tú conoces El Salvador, digamos, y, y estábamos en el hotel, y uno no quiere que llegue el domingo, para jugar, y pasaban las horas, no es, no es muchas cosas que hacer en El Salvador, como para matar ese tiempo, conversábamos, conversábamos, y en la noche, nos reuníamos en la, en la habitación, con algunos compañeros, te cuesta dormir, entonces, queríamos que llegara, luego de la hora del partido, por suerte, eran las tres, y tal, tres y media, creo que, y se hizo mucho más corto, pero, ya en la mañana, ver esa cantidad de gente, que, que, que se, que llenó El Salvador, entonces, cuando, cuando nos tocó, entrar a la cancha, sabíamos, lo que nos jugábamos, y entramos, en esa, como medio, basado en revolución, y que nos jugó, en contra, y, y, por tratar de estar, también, tranquilos, mira, son varias sensaciones, que uno, que uno tiene, cuando juega ese tipo de partidos, era el último partido, y dependíamos, de nosotros, pero bueno, lo importante, es que, que pudimos, obtener el objetivo, que era, que era ser campeones, pero, pero yo te lo digo, sinceramente, y, ya pasaban muchos años, yo no vi a ningún compañero, así, como, a ver, como que estaba asustado, sino que, sabíamos la responsabilidad, que teníamos, pero, pero bueno, fue una, 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 cosa lógica, que pasa en una final, pero yo, fíjate, en lo personal, yo nunca dudé, que ese día, éramos campeones, yo había hecho un buen partido, entonces, cuando uno, cuando uno anda bien, se siente bien, y, aunque faltaban 10, 12 minutos, para que terminara el partido, sabíamos, sabía yo, que eso, lo revertía, de alguna manera, lo íbamos a revertir, porque ya no había pasado, en otros partidos, en el estadio nacional, perdiendo, mirábamos al rival, y nos mirábamos entre nosotros, y decíamos, vamos, si esta bala sacamos adelante, y nos pasaba, entonces, sabía que ese día, lo, lo podíamos revertir, quizás para el hincha, no, porque el hincha está afuera, y no juega, pero uno que está dentro de la cancha, está claro, que tiene, teníamos argumentos, como para revertir. Pato, después de todo lo que vivieron, en el año 94, y 95, fue doloroso para el equipo, lo que ocurrió, con Jorge Socía, en esa pretemporada, del 96, Sí, sí, porque, Jorge, mira, es un, es un tipo, espectacular, yo, había tenido la posibilidad, de enfrentarlo, en los últimos años, Jorge, y cuando lo conozco, un tipo muy derecho, en lo personal, de ideas muy claras, muy simple, para su mensaje, futbolístico, imagínate, haber obtenido él, el año, 94, 95, dos campeonatos, y que le pasara eso, lógicamente, lo sentimos, no me gustó, para nada, porque él había sido, artícefe, de haber juntado a ese grupo, de haberle sacado rendimiento, de haberlo mantenido, con la ilusión, de conseguir cosas, y que pasara eso, quizás Jorge también, pecó un poco de, de confiarse, con el fútbol hoy día, no hay que confiarse mucho, y bueno, pasó eso, digamos, de que él, después renuncia, se va, la situación, contractual, y bueno, lo que pasó, y, fue lamentable, digamos, pero, pero uno, uno como, como profesional, como jugador, lógicamente, uno, lo siente, y lógicamente, uno se lo conversa, en lo personal, lo hablamos, pero, la vida sigue, el fútbol sigue, y vinieron los cambios, no me acuerdo, claro, exactamente, pero, hablando de ese 96, se le sigue, o sigues pensando, en ese partido, con River, considerando, la buena Copa Libertadores, que hizo la U, yo creo que ese equipo, lamentablemente, nos tocó, enfrentar, nos tocamos enfrentar, como dicen, en la final anticipada, yo creo que la U del 96, y la del equipo de River, tendrían que haber sido, los finalistas, no es que estén mereciendo, lo que era el equipo colombiano, pero, creo que, que era una final anticipada, si nosotros, quizás, hubiésemos ganado, el partido de Santiago, hubiésemos tenido, muchas chances, de ser finalistas, porque nos enfrentamos, un River, de grandes jugadores, uno empieza a nombrar, la formación de River, jugar seleccionados, jugar internacionales, Crespo, Almeida, Verti, Ayala, Burgos, Solari, Crespo, Ortega, la frente del equipo, lo que era ese equipo, entonces, creo que, fue una final anticipada, pero, pero a pesar de todo eso, nosotros, en Buenos Aires, tuvimos la opción, de, de, ganar, si es que no nos, si no se han cobrado ese penal, que fue, pero, penal, penal, pues no es que una duda, penal, quizás, el, 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 el partido, hoy se decidió, totalmente diferente. Te cuento que la gente, hasta ahora, manda muchos saludos, por ejemplo, Jorge Muñoz, Altamirano, dice, respeto, respeto, don Patricio, crack, Matías, Nicolás Belmonte, grande, Pato, que impresionante de ser, haber hecho uno de los goles más gritados, de la historia, Alexis Osorio, gran jugador, Pato Mardone, gracias por todo lo que vio, en la U de Chile, quedó la historia con ese gran plantel, del 94, 95, Pedro Atena, aguante, Pato Mardone, mira lo que dice acá David Cerro, ah, recuérdale la talla de las duchas, dice que, algo de la botella Coca-Cola, el Lucho Murri la soltó en su libro. Ah, sí, sí, pero yo no lo puedo, eso no lo puedo contar yo, no lo puedo contar, se mantiene, quiere leer el libro, no más. Exactamente, oye Pato, después de retirarte en la U, seguiste ligado a su, a su, ¿cómo se llama? A sus divisiones inferiores, me acuerdo de haberte visto en el Caracol, como técnico de las divisiones más chicas, ¿qué jugadores te tocó dirigir en tus primeros pasos como entrenador? Mira, yo me retiro el año a finales del 96 y el 97, me acuerdo, en enero del 97, me junto con la dirigencia y con el cuerpo técnico que encabezaba en ese momento, era Roberto Alamón, y asumo con la sub 13, y en ese equipo me tocó dirigir a Jambos Seyur, a Mauricio Pinilla, que son, digamos, de los chicos que, que llegaron a jugar a, y otros chicos más que también jugaron en el otro nivel, en otros equipos, y en realidad fue una experiencia, bueno, maravillosa, porque, inmediatamente seguí ligado al, en el fútbol, y ligado a la U, después seguí con la sub 14, la 15, hice toda la etapa, digamos, de los entrenadores, en la área formativa, y lógicamente después, por la buena relación, y, y, y feeling que había, trabajamos con Víctor, con la juvenil, y después el primer equipo, una etapa muy complicada de la U, en términos de, económicos, porque, hay que recordar que, que la U no era la U, de la que nosotros habíamos jugado, aparecieron problemas económicos, fue bastante complicado, entonces, pero igual, uno, uno lo disfruta, y estuvimos ahí, ¿te acuerdas tú del penal, que Álvaro le tapa a Pedro González? Bueno, ahí, ese partido, si nosotros lo, que veíamos que él lo ha ganado, era un finalista, y quizás hoy se ha cambiado mucho, mucho, la historia de, 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 de Víctor, de la, de todos, pero bueno, y después, bueno, después viene el tema de la quiebra, y, y ahí yo digo que en realidad, era complicado seguir, lógicamente, con, uno con las ganas, pero no estaba en las condiciones, y ahí un poco me separo, de, de, de lo que el, el fútbol de la U, en, 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 en el tema competitivo, en lo profesional, y, y me voy a trabajar en la universidad privada, digamos, entonces, pero, bueno, al final, el, el destino, nos, nos volvió a juntar, y hoy día, y, sigo ligado al club feliz, trabajando en algo que me encanta, que es con los chicos, y, y tratando de aportarle un poco lo que, lo que yo viví como jugador, transmitírselo a los chicos, y tratar de, 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 de ayudar a que el club, siga creciendo, en, 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 en formar jugadores, ojalá, el día de mañana, tengamos, los tanteles, del, del, del fútbol profesional, de la mejor, con jugadores formados, en, en casa, cosa que no siempre se da, pero hay que tratar de luchar por eso, y que los jugadores que están en casa, se, logren afirmar, que se ganen ese espacio, los espacios hay que ganarse, ¿no? no porque tú, tú seas formado en el club, tienes que estar en el club, sino que, tienes que ganarte ese espacio, y, es un poco el mensaje para los chicos que uno, continuamente les dice, ganes ese espacio, porque la U se los va a dar, pero hay que ganárselo, como, como todas las cosas en la vida. Eso te iba a decir, que a la sensación, eh, quizás más para los que lo ven de afuera, de que, esta U, de, de los últimos 10 años, eh, salvo por esa, por ese equipo de proyección, que tenía, Jorge Sampaoli, que fue como, los sparrings de Sampaoli, en el 2011, que casi todos llegaron a primera, eh, es como que la U no, no ha tenido una camada importante, de jugadores, a diferencia de lo que pasó, a, en los 90, cuando César Bacha, era el, el jefe de las divisiones inferiores, ¿qué ha pasado, Pato? ¿Es por un tema de materia prima, o porque, porque las cosas no se hicieron, de la mejor manera, ¿qué crees tú? No, yo creo que, es depende de los momentos, Christopher, eh, hay momentos que los clubes, eh, necesitan, tener gran parte de, de los planteles, jugadores formados en casa, por un tema de, le hablemos de la verdad, en temas económicos, ahora, tienes que tener la suerte, que esos jugadores, en esos momentos, destaquen, en el caso, tú me acabas de comentar, el caso de César Bacha, sí, yo lo, yo lo conozco a todos, porque, me tocó dirigirlo, apareció, Rodrigo Tello, Alex, Alex Buenchoelde, eh, Johnny Herrera, Renzo Yáñez, Sebastián Pardo, César Enrique, Nelson Pinto, acompañado de otros jugadores, de mayor trayectoria, y conformaron muy buenos planteles, después vienen otras etapas, en la cual yo no estuve en la U, en cuanto al tema, de cuando estaba Fran Paoli, yo creo que habían buenos jugadores, pero también había más recursos, que, que es, a veces te llevan a contratar, más que mirar para lo que tú tienes en casa, entonces, eh, lógicamente hay jugadores que, de, de, de las adiciones menores, que tienen muchas condiciones, yo creo que hay muchos jugadores de muchas condiciones, pero también, tú tienes que darle ese, espacio, para que el chico pueda desarrollarse, pero si tú constantemente, estás contratando jugadores, lógicamente eso, te va a dificultar el desarrollo, y la aparición de nuevos jugadores, yo creo que, hoy en día, la U, eh, y, insisto en esto, en que los chicos también tienen que ganarse ese espacio, eh, yo creo que hoy en día, eh, Camilo Moya se le está ganando el espacio, otros chicos más, que, que van a empezar a aparecer, porque se sienten también con, con opciones reales de jugar, eh, yo creo que eso es lo fundamental, materia prima siempre, en la U van a haber jugadores interesantes, jugadores de calidad, que tienen que luchar por posicionarse dentro de un plantel, de un primer equipo, eh, y en eso estamos, eh, siempre van a aparecer jugadores talentosos, y esperemos de que aquí en adelante, gran, la gran mayoría del plantel que conforme los equipos, los primeros equipos sean jugadores formados en casa, acompañados lógicamente, por buenos jugadores, buenas personas, que ayuden que a todo ese plantel crezca, y, y te lleve, y te lleve a ganar cosas, porque eso te hace, te fortalece, y no ser tan a veces cortoplacista, es que en que un año, eh, tú pretendas ganar un campeonato, de repente hacer jugar chicos jóvenes, no es fácil, hay un dicho, dicen los jugadores jóvenes ganan partidos, los mayores ganan campeonatos, entonces es una mezcla, creo que la U está bien posicionada hoy, está, vamos bien, vamos en buen camino, los chicos están entendiendo, los de casa, que van a tener opciones de jugar, pero esas opciones de jugar, se las tienen que ganar, y ganar significa entrenar, lo que le decía anteriormente, entrenar todos los días, pensando en un objetivo que es, es ser titular, pues no, no, no es, no ser, bueno, está bien, ser parte de un plantel, pero yo puedo ser parte de un plantel, estar cuatro años, y no jugar, sino que ser, realmente, el tener las ganas, de ser titular de un equipo de la U, y es posible. Claro, en ese sentido, si bien es cierto, el equipo actual, en el medio campo, solamente tiene a Camilo Moya, que ha formado en la U, pero, se ha armado un buen medio campo, de jugadores que tienen bastante proyección, como son, el mismo Camilo Moya, en la redundancia, está Galani, está Fernando Cornejo, está Pablo Arángui, ¿te ilusiona ese futuro azul ahí? Mucho, mucho rojo que viene apareciendo, claro, y hay otros chicos también que vienen, bueno, que la gente tampoco lo ubica, pero vienen también jugadores jóvenes que, que van a tener a lo mejor, una opción de poder, de a poquito ir apareciendo, no, a mí me ilusiona mucho el hecho de que, de esos chicos que tú nombraste, porque ellos tienen claro, lo que significa llegar a la U, y yo siempre lo digo, yo, no me gustan los jugadores que llegan a la U, cuando dicen, yo llego a la U, porque quiero jugar bien este año, para poder irme de la U, o irme afuera, yo creo que, lo mejor es llegar a un club, tratar de jugar lo mejor posible, tratar de conseguir, logros, títulos, porque los demás llegan solos, entonces, hoy día, el mensaje de ellos, ha sido súper bueno, me integro a un plantel de la U, que quise estar acá, me voy a ganar un espacio, quiero conseguir cosas, y por eso, yo creo que, en ese sentido, yo creo que, Hernán, y su cuerpo técnico, lo han manejado bastante bien, y el jugador sabe, Christopher, cuando tiene reales opciones de jugar, yo creo que, ellos saben que van a tener opciones, si trabajan bien, y si se entregan por completo, son responsables, son profesionales, seguro que van a tener la opción de jugar, y eso, eso, eso va a ayudar al club, ya, el club va a pensar diferente, a lo mejor, siempre, siempre, los clubes importantes, como la U, necesitan contratar, uno, dos, o tres jugadores, en diferentes posiciones, porque te dan, te dan algo más, pero lo ideal, es que también, los demás, tú, sean jugadores formados en casa, yo creo que la U, va por buen camino. Bueno, Pato, te agradezco, esta conversación, tengo la suerte de conocerte, fuimos compañeros, durante un tiempo de radio, ser la excelente persona que eres, así que, te agradezco, esta media hora de charla de fútbol, y, bueno, ahí están los micrófonos de la magia, de ver el gol, porque hay mucha gente de la U, mirándote. Bueno, mira, saludo, Christopher, nos conocemos, saludo a toda la gente, al hincha de la U, que, que siempre está presente, que acompaña al equipo, en las buenas y en las malas, y eso no es, en cuento, sino que es verdad, y ojalá que termine luego esto de la pandemia, y poder lo antes posible retomar, el tanto el fútbol formativo, el primer equipo, que es el fútbol que se normalice, que la gente, por lo menos, en las primeras fechas, a lo mejor, pueda ver a la U por televisión, y después, lógicamente, yendo al estadio. Y aprovecho también, de invitar a todos los chicos, de todo Chile, de Santiago, de todo Chile, a que, que envíen, tenemos un tema de, de videos, para, para verlo, en la área de captación, en el área de las escuelas oficiales, para poder, hacer los partícipes, de poder tener una opción, de integrar el día de mañana, algún plantel, del área formativa, así que, que se metan a la página, en la U, y lo vamos a estar, mirando, ¿estamos? Ya pues Patro, muchas gracias, cuídate harto. Listo, abrazo, saludos. Mantente guardadito nomás. Sí, chau, chau. Chau, chau. Exactamente, chau, chau.